¿Sabías que la H suena? 2000 2000 2000 Con el Cáceres Como el Cáceres Pestid negros unidos son Cáceres Pestid negros unidos son Cáceres Pestid negros unidos son Cáceres Y Pepe por favor Bueno, buenos días Gracias a todos por venir Y como ha dicho Jordi, pues en primer lugar Dar las gracias al hotel Barceló Cáceres Quinto Centenario Por hacer una instalación y colaborar Un año más con nosotros Bueno, estamos aquí para Comenzar una nueva temporada Una temporada que como sabéis Hemos dado un pequeño paso hacia atrás Un paso atrás que no quiere decir Con esto que el equipo El club retroceda Sino al contrario, yo creo que es un paso Para coger fuerza y para Volver otra vez donde Cáceres Yo creo que merece estar ¿No? Nosotros en principio sabéis que Como mandamos en escrito cuando Decidimos no entrar en oro La intención del club La intención del club era salir en Liga Eva Que yo creo que es la categoría en que debíamos estar ¿No? Se ha hecho un gran esfuerzo El club ha hecho un gran esfuerzo por estar En plata, hemos pensado que quizás El paso hubiera sido excesivo Bajar hasta Eva Y creo que en plata Podemos reconducir otra vez el proyecto Y coger fuerza para Para volver otra vez A oro donde podamos llegar Con esto quiero decir Que el club ha hecho El gran esfuerzo y pedimos también Evidentemente un gran esfuerzo A toda la ciudad A todos los aficionados Creo que es el momento Idóneo para que Dengan el paso adelante Y si quieren de verdad El baloncesto en Cáceres Pues que apoyen ahora Todo lo que puedan Igualmente a las empresas Cáceres y extremeñas Que yo creo que Deben de darse cuenta De que el baloncesto En Cáceres es algo más Y necesitamos ese apoyo Para poder volver otra vez Donde ya hemos dicho Donde deberíamos estar En la categoría de oro Por lo menos Asimismo las instituciones Se seguirán apoyando Entonces Con este apoyo de instituciones Y esperemos que Tanto de aficionados Como de empresas Podamos volver A dar un avance Este año Va a ser un año Quizá un poco duro Al principio Por el descenso Pero la ilusión Y las ganas Con que vamos a trabajar Este año Van a ser las mismas Que si estuviéramos En cualquier otra categoría El club va a seguir Con la misma ilusión Con la misma fuerza De siempre Y vamos a intentar Por todos los medios Estar luchando Todo el año Por estar entre los primeros Y por darle a la ciudad Alegrías Y satisfacciones En el baloncesto Para ello El primer paso Que hemos dado Yo creo que ha sido Fundamental Y es Traer un entrenador Nuestro De nuestra casa De Cáceres Que he conocido por todos Y que estaba En el club Llevando categorías inferiores Este año Estaba colaborando Y bueno Estaba un poco No desvincular De baloncesto Pero si En otras funciones Más de formación Yo creo que Es el entrenador ideal Para esta categoría Es de la casa Quiero ir al club Y yo creo que Todo el mundo lo conoceis Y no hace falta Que hablamos mucho de él Ya tiene experiencia En esta categoría Ha sido campeón En la categoría Con Burgo Creo que fue ¿no? Sí Con Plasencia Entonces bueno Yo creo que tiene suficiente experiencia Para que este proyecto Y la ilusión Que también tiene Para poder volver A donde estamos Sin más Nada más que Deciros que ahora Va a comentar Los Nietes Su experiencia Y por qué Nada de paso De volver a ser El entrenador De ciertas categorías Nada más Bueno Pues buenos días a todos No os asustéis No voy a dar la rueda de prensa Ni en alemán Ni en japonés Ni nada Ni ninguna cosa rara Lo haré Lo haré en castellano En cacereño Que me entenderéis mejor Y nada Simplemente daros las gracias Por haber venido En En mi tercera Etapa Entrenando En la ciudad Y La afronto con La misma ilusión Que siempre Con las mismas ganas De trabajar Posiblemente Mucho más Desde un Un plano Mucho más sereno Posiblemente Por la edad Y porque A lo mejor Este par de años Sin entrenar Te dan un poco Una perspectiva Diferente De la profesión Pero bueno Con la Con las ganas De que el proyecto Sea ilusionante De tener un equipo Comprometido Y que sea capaz De Bueno De afrontar la liga Atendiendo las expectativas De una ciudad Como Cáceres Y de una afición Como Cáceres Ese es mi Mi empeño Y será Mi trabajo Y mi ilusión Durante toda la temporada Pregunta Por favor Pregunta Por favor Ver con Con mi amigo Pepe Alguna cosa De presupuesto Para saber exactamente Que Que podemos Que podemos Hacer Y luego estudiar El mercado Vamos a A verlo Ya lo estamos Lo estamos viendo Estamos viendo jugadores Estamos viendo posibilidades Pero hay que tener en cuenta Hay que hacer un equipo Prácticamente nuevo Con lo que eso conlleva Pues hay que pensar mucho En todas las posibilidades Que tenemos Para hacer un equipo Competitivo Y estamos dándole Dándole vueltas Todavía Bueno A mi me interesa Quizás desde mi perspectiva De Cáceres No me interesa una cosa Evidentemente Pues la ACB No es la mejor Y la plata No es la mejor Pero Si no conseguimos Tener una capacidad De ilusionarnos Por la liga Que estemos jugando No va a tener mucho sentido Nada lo que hagamos Y yo creo que eso Para mi es lo principal Hay una serie De aficionados en Cáceres Que son Los que se suele llamar Una frase Que se utiliza mucho en Cáceres Los de toda la vida Que sabemos que los tenemos Que están ilusionados Que hay que arrastrar Arrastrarlos Para que vean al equipo Y vayan a seguir disfrutando El baloncesto en la ciudad Y por qué en Les Plata No vamos a poder enganchar A más gente Claro que sí Yo estoy seguro que sí Todo dependerá De nosotros Del trabajo que hagamos Vamos a encontrar Muchos jugadores Que han jugado en Les Oro Jugadores con mucha experiencia Posiblemente la diferencia Principal sea el ritmo con lo que se juegue Porque sí es cierto Que hay jugadores más jóvenes Que quieren salir Y seguro que hay jugadores de Plata Que pueden jugar en Oro Y lo mismo que hay jugadores de Oro Que están jugando ya en ACB Y posiblemente la gran diferencia Sea el ritmo Un poquito más de ritmo En las dos partes de la cancha No se juega tan estructurado Posiblemente Y posiblemente esta liga No sea la misma Les Plata En la que yo viví Los últimos años Que entrené Pero bueno Eso es Cuestión de De cogerle el pulso A la competición Y no tendremos ningún problema En adaptarnos En adaptarnos Es una cosa principalmente de club ¿No? Sí, Claudio seguro que me pregunto ¿Cómo te contesto yo a eso? Bueno, te preguntaste El único objetivo, digamos, razonable Es intentar el ascenso, ¿no? Porque estar en la parte central No tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, yo... Sí, pero a lo mejor El ser una liga invisible No tiene que impedirnos Que la gente que va al pabellón Disfrute cada día Eso para mí es fundamental Entonces se nos hará visible en Cáceres Que es lo que a mí me interesa El ascenso Pues lo dirán muchas cosas Lo dirá la propia competición El acierto que tengamos En hacer la plantilla Y la cantidad de intangibles Que puede haber durante una temporada Yo no rehuyo la responsabilidad En ningún momento Yo sí Creo que Cáceres merece Estar arriba En la competición que esté Y yo no puedo asegurar Un ascenso Aunque haya ascendido con Burgos Aunque haya quedado primero En Liga Regulada en Plasencia O que haya ganado la Copa Ya en Les Platas Pero para mí lo principal Es que disfrutemos este año Que hagamos un buen baloncesto Si hacemos un baloncesto Lo suficientemente sólido Sé que vamos a poder estar arriba Para poder aspirar A tener un ascenso deportivo Que desde la época del ascenso ACB La ciudad no lo ha tenido Ojalá podamos brindárselo a nosotros Si es cierto que desde No siento la presión Desde la directiva Es decir Este año se asciende Sí o sí Ojalá se pueda ascender Haremos lo posible Para hacer una buena liga Pero Bueno Yo creo que También hay que tener los pies en el suelo Hay que hacer una plantilla nueva Todos los jugadores Una plantilla nueva Implica Que no es fácil Acoplarla Tendremos que tener paciencia Y Seguro que vamos a competir a buen nivel Eso no me cabe la misma duda ¿Quiere hablar con la presencia de los jugadores? ¿En la presencia de los jugadores? ¿En la presencia de los jugadores? Vamos a ver Yo creo que eso es Cuando os hablaba Antes de que Veo las cosas de una perspectiva diferente Yo creo que el hecho de estar el año pasado En la cantera Si me ha abierto esa Esa casi una necesidad ¿No? De que un club Una ciudad como Cáceres Pueda tener jugadores O entrenadores Que no necesariamente tengo que ser yo De De la ciudad Ojalá Yo creo que voy a pasar tanto tiempo En el En el multiuso O donde realmente El equipo tenga que jugar Como en la cancha de San Antonio Porque Me he encontrado súper a gusto El año pasado Están entrenando Los chavales Y creo que se necesita Una vinculación muy fuerte Entre La cantera Y el primer equipo Entre los Chavales que están entrenando Los muchísimos chavales Que estamos entrenando Y el primer equipo Entre los padres de los chavales Que estamos entrenando Y el primer equipo Yo creo que si conseguimos Tener esa base sólida Es lo que nos va a proporcionar Los resortes Para poder crecer El pabellón Bueno, en principio El pabellón Que estamos inscritos Es el Pabellón multiuso Ciudad de Cáceres Habíamos pensado Quizás en otras posibilidades Pero bueno Al final parece ser que Que seguramente sea El quinto centenario Aunque aún no es Del todo definitivo Pero bueno Un gran porcentaje O sea, perdón En el pabellón multiuso Es que estamos en el quinto centenario Es que estamos en el quinto centenario ¿Y el horario de a poco? Porque cuando el plata Que es por sábado domingo No sé si creo que iba a ser La batalla Bueno, en principio Nosotros hemos apuntado El equipo Con el día del juego El domingo A las doce y media Porque como tú dices En la competición El sábado y domingo El desplata No definitivo Porque nosotros Nuestra intención Al principio siempre fue jugar Los viernes Que es la idea De la ciudad y de tal Pero puede acarrear Muchos problemas Porque hay muchos equipos Que a lo mejor No podrían venir los viernes A jugar También hay varios días Que se tiene que jugar El sábado a la fuerza Como son las últimas jornadas De cada vuelta ¿No? Entonces Vamos a tener un lío De horario Viernes un día Sábado otro Domingo otro Entonces Vamos a dejar un día concreto Que la gente no se haga lío Que sepa el día que se juega Y en principio Está puesto el domingo A las doce y media No quita que si Por alguna razón Pudiéramos jugar siempre los viernes Pues a lo mejor Podríamos cambiar a eso Pero en principio El domingo a las doce y media Bueno Estamos esperando también Pues a ver el número de equipos que hay Porque en función de los partidos que se jueguen Bueno pues Pues haremos el El precio del socio Y de entradas y demás ¿No? No queremos que sea muy alto Pero tampoco que sea tirado Porque esto hay que pagarlo entre todos ¿No? Entonces bueno Intentemos que es una categoría inferior Habrá que solizar un poco el precio Pero evidentemente hay que pagarlo Hay que pagarlo entre todos Y se hará un precio asequible En función de los partidos que haya Y de los equipos que haya Una trayectoria importante en la liga Pero yo creo que con todo este lío de Que hay de si sale o no sale De cuando sale En que condiciones Yo creo que va a ser una Posible una liga con Con bastantes sorpresas Pero bueno ahí Yo quiero fijarme en poder hacer un equipo competitivo La experiencia me dice que En la Les Plata Si Poco menos así Cuando lo he hecho En En Plasencia O en Burgos Si tú eres capaz de acertar En la concepción de la plantilla Tienes mucho ganado Muchas veces Es tan importante El trabajo previo a la A la liga Que la propia liga Creo que no nos vamos a equivocar Creo que Vamos a ver bien el mercado Y vamos a hacer un equipo competitivo Y si conseguimos jugar un buen baloncesto Estaremos arriba Yo creo que Que ahora mismo Es que La mayoría de los equipos Salvo rarísimas excepciones Si miras los Los rosters La mayoría de los jugadores Están esperando qué pasa en el foro Para ver si hay Pero luego ocupa sitio En En Les Plata Entonces Las plantillas están todavía por Casi por hacer Para mí como jugadores De luego Si lo sería Si yo tuviera Si yo fuera jugador Con posibilidades De jugar en Les Horos Y supiera que hay un equipo Como Cáceres Para que salen Les Plata Evidentemente Sería mi Sería mi Para entrar en Cáceres Pero bueno Yo no soy muy objetivo Porque yo esperaría Para entrar en Cáceres En cualquier otra profesión Entonces A lo mejor A lo mejor No La opinión más válida Pero yo creo que sí Cáceres tiene un Peso específico En el baloncesto nacional Y seguro que hay jugadores Que Que por la trayectoria del club Es un Es una seguridad Entonces Seguro Seguro que vamos a A tener ese tipo de jugadores Si O sea, tal vez En los equipos 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 Bueno La Posiblemente La incomodidad Más para la afición De que alguna jornada No esté Para un equipo No lo harías Como una semana de descanso Pero puedes buscar Otras opciones De jugar con otro equipo Es sobre todo Porque Primero No queda bien Una liga con un par ojalá sean 14 digo ojalá sean 14 por el bien del aficionado me parece que es un buen número para la para la Lecplata y para algún equipo profesional no deja de ser un tractor, no jugar una semana pero tampoco es nada ¿Cuál está ahora que está funcionando y cómo va a ser? ¿Cuándo viene a entrar en el número de equipos? Depende mucho de eso, también del número de equipos si es cierto que a mí me gustaría tener como siempre he hecho 5 semanas de trabajo previo creo recordar que si mantienen la fecha yo lo diría mejor, el inicio sería el 5 o el 4 de octubre pero bueno eso también depende de de cuántos equipos hay y luego de las prórrogas que está dando la Federación Española algunos equipos, un par de ellos que están todavía en fase de decisión entonces lo mismo resulta que si se todos los plazos que está dando la Federación se llevan hasta el último extremo hasta el final pues resulta que se nos mete la fecha muy encima y habría que retrasarla no sé, ya es más una cuestión federativa pero sí que es cierto que a mí me gustaría entrenar por lo menos 5 semanas antes del inicio de la liga regular ¿algo más? muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.